Sé que ya entenderás que juego a engañar y escondo en silencio el dolor Te juré jamás caer, ir derrumbándome en el camino de nuestro adiós Hoy he vuelto a entender mi amor, el cielo no sabrá esperarte como yo Te voy a recordar así, tal y como eres así, inolvidable es tu mirar, bello, bello hasta el final Te voy a recordar así, siempre vivo en mí, desde este mundo te diré Sé que todo esto es tan cruel, que es fácil no creer, que existe algo mayor, algo mejor Yo te juro que es verdad, mirarte es encontrar y ver en ti a mi Dios Hoy he vuelto a entender el amor, el cielo quiere junto a él quien lo ganó Te voy a recordar así, tal y como eres así, inolvidable es tu mirar, bello, bello hasta el final Te voy a recordar así, siempre vivo en mí, desde este mundo te diré Serás mi ángel, mi eternidad, la luz que brilla en la inmensidad Mi sol, mi luna, mi risa, mi llanto, mi guía, mis emociones En cada sueño te pensaré, cada triunfo te dedicaré Serás por siempre el sentido y el alma de todas mis canciones Yo te voy a recordar así, siempre vivo en mi vida Voy a recordar si, tal y como eres así, inolvidable es tu mirar, bello, bello hasta el final Voy a recordar si, siempre vivo en mí, desde este mundo te diré Te quise, quiero y siempre te querré Te quise, quiero y siempre te querré